¿Dices que en el reino de Dios no existen los debo ni los no debo? Exacto ¿Cómo puede ser si no existen en tu mundo? ¿Dónde existirían entonces? ¿Que dónde? Repito la pregunta, ¿dónde existirían los debo y no debo si no es en tu mundo? En vuestra imaginación Sin embargo, quienes me enseñaron todo lo que sea acerca de lo correcto y lo equivocado Lo que hay que hacer o dejar de hacer Lo que se debe o no se debe hacer Me dijeron que todas aquellas reglas se fundamentaban en ti, en Dios Entonces quienes te enseñaron estaban equivocados Yo nunca, nunca he establecido ¿Qué es lo correcto o qué es lo equivocado? ¿Qué hay que hacer o qué no hay que hacer? Obrar así equivaldría a despojarlos completamente de nuestro mayor don La posibilidad de hacer lo que os plazca y experimentar lo que resulte de ello La oportunidad de crearos a vosotros mismos de nuevo imagen y semejanza de quienes realmente sois El espacio para producir una realidad de vosotros mismos cada vez mayor Basada en vuestra idea más magnífica de aquello de lo que sois capaces Afirmar que algo, un sentimiento, palabra u obra es equivocado Sería tanto como deciros que no lo pusieras en práctica Deciros que no pusieras en práctica sería lo mismo que prohibírselos Prohibirlos sería como limitarlos Y limitarlos equivaldría a negar la realidad de quien realmente sois Así como la posibilidad de que creáis y experimentéis de esa verdad Hay quienes dicen que os he dado libre albedrío para luego Estos mismos afirmen que no me obedecéis o enviare al infierno ¿Qué clase de libre albedrío es ese? ¿No constituye eso una burla hacia Dios? ¿Negar todo tipo de relación auténtica entre nosotros? Bueno, aquí entramos en otro terreno del que también quería que habláramos Y es que todo ese asunto del cielo y el infierno Por lo que puedo decir, no existe nada parecido al infierno El infierno existe, pero no es como vosotros pensáis Y no habéis experimentado por las razones que te he dado ¿Qué es el infierno? El infierno es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones Decisiones y creaciones La experiencia ¿Qué es el infierno? Es la experiencia del peor resultado posible de vuestras elecciones Decisiones y creaciones Es la conciencia natural de cualquier pensamiento que me niegue o niegue quién sois en relación a mí Es el dolor que sufrís a causa de un pensamiento equivocado Pero el término pensamiento equivocado tampoco es apropiado Ya que no existe nada que sea equivocado El infierno es lo opuesto a la alegría Es la insatisfacción Es saber quiénes y qué sois y fracasar a la hora de experimentarlo Es ser menos Eso es el infierno Y no hay ningún mayor para vuestra alma Pero el infierno no existe como ese lugar que habéis imaginado Donde os quemáis en un fuego eterno O como una forma de tormento perpetuo ¿Qué podría pretender yo Dios Todopoderoso con eso? ¿Incluso si yo estuviera la idea extraordinaria o malvada de que no os merecáis el cielo ¿Por qué habría de tener la necesidad de buscar un tipo de venganza o castigo por vuestra falta? ¿No sería para mí mucho más sencillo simplemente deshacerme de ustedes? ¿Qué vengativa parte de mí necesitaría someteros a un sufrimiento eterno de un tipo Y una intensidad más allá de cualquier descripción? ¿Si me contestas que la necesidad de justicia no sería suficiente justo la simple negación de la comunicación conmigo en el cielo? ¿Hace falta también infligir un dolor sin fin? Te digo que después de la muerte no hay ninguna experiencia semejante a la que habéis elaborado en vuestras teologías Basadas en el temor Pero si existe la experiencia del alma tan infeliz Tan incompleta Tan inferior al todo Tan separada de la inmensa alegría de Dios Que separa vuestra alma Eso sería el infierno Pero deja que te diga Que yo no os envidio Ahí ni tampoco soy la causa de que esa experiencia os aflija Sois vosotros mismos quienes creáis esa experiencia Cada vez y en cada ocasión que alejáis vuestro yo de vuestro pensamiento más alto sobre vosotros Sois vosotros mismos quienes creáis la experiencia cada vez que rechazáis el vuestro yo Cada vez que negáis quién y qué sois realmente Pero ni siquiera esta experiencia es eterna No puede serlo puesto que no forma parte de mi plan Que permanezca separado de mí para siempre En realidad Una cosa sí es una imposibilidad Para que algo así sucediera No sólo vosotros sabríais de negar quién sois También habría de hacerlo yo Y eso no lo haré nunca Mientras uno de nosotros mantenga la verdad acerca de vosotros Dicha verdad prevalecerá finalmente Se viva propia Unisters Y la LUMEST Y el CHF Y el CHF